esto que tengo aquí es una cámara que viene para revolucionar el mundo de la astrofotografía planetaria y por qué pues porque monta el nuevo sensor sony imx 715 c cámara a color que se caracteriza por tener un tamaño de pixel la mitad de grande que el resto de cámaras planetarias del mercado y esto significa detalles planetarios lunares y solares ultra finos mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits vamos a analizar y a probar en detalle la nueva sv boni sv 715 c si eres seguidor habitual del canal sabrás que la astrofotografía planetaria es una disciplina que me apasiona fue la primera disciplina astro fotográfica que empecé a practicar allá por el año 2003 y a día de hoy todo lo que sé sobre fotografiar planetas la luna o el sol lo tienes englobado dentro del curso astrofotografía planetaria de la academia natural portraits un curso que abarca desde cero lo más básico hasta 100 y en el que puedes aprender absolutamente todo lo relacionado con esta increíble disciplina astrofotográfica y es que los planetas están vivos en la descripción de este vídeo tienes un enlace desde el que puedes echarle un vistazo cuando descubrí que sube boni pensaba lanzar una nueva cámara planetaria al mercado con sensor imx 715 no dudé en contactar con ellos para ofrecerme como probador y es que los píxeles más pequeños en cualquier cámara planetaria del mercado tienen un tamaño de 2,9 micras mientras que los píxeles de esta sv boni sv 715 c tienen un tamaño de 1,45 micras exactamente la mitad esto se puede traducir en dos cosas píxeles más pequeños suelen generar imágenes más ruidosas cuanto más grande es el tamaño del píxel más capacidad de recolección de luz tiene y por tanto genera una imagen con más señal y menos ruido y al contrario los píxeles más pequeños recogen menos luz y menos señal por lo que generan imágenes más ruidosas pero esto en planetaria no es preocupante porque los objetos que fotografiamos generalmente muestran brillos superficiales muy altos como la luna el sol y los principales planetas del sistema solar la segunda cosa y por la que verdaderamente iba detrás de esta cámara es que los píxeles más pequeños significan imágenes planetarias con mayor resolución y más detalladas esta sv boni sv 715c monta un sensor de 3840 x 2160 píxeles de 8,29 megapíxeles 12 bits y una tasa de captura de 45 fotogramas por segundo a máxima resolución lo que viene facilitado por un buffer de 512 megas ddr 3 además de esto esta cámara viene con filtro de bloqueo uv y r integrado es una cámara planetaria absolutamente lista para sacarla de la caja y empezar a capturar imágenes con ella e incluye también un puerto de auto guiado st4 así que estas son las características de esta nueva sv boni sv 715 c pero cómo rinde realmente en captura planetaria vamos a comprobarlo y 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 pues aquí tenemos ya la luna tengo que decir por por cierto que me ha costado un poco adaptar la cámara es decir conseguir foco con este telescopio los telescopios newtonianos son telescopios algo peculiares para conseguir enfoque así que he tenido que acoplar algunos adaptadores hasta conseguir el punto de foco pero bueno ya tenemos aquí la luna este es el encuadre que da fíjate que da un encuadre ahora mismo lo he puesto al 25 por ciento si lo ponemos al 50 por ciento ya se nos sale totalmente del campo de visión voy a tratar de conseguir un mejor enfoque y voy a ajustar los parámetros de exposición y ganancia para conseguir una mejor imagen lo que voy a hacer va a ser activar el modo en el modo roi vamos a coger una parte más pequeña para tener una mayor tasa de refresco y de esta manera poder conseguir un enfoque más preciso pero bueno fíjate que en el modo roi a 640 por 480 fíjate la definición que da ya la cámara realmente conseguir el enfoque de esta manera es bastante sencillo y yo diría que más o menos el enfoque está por ahí y veo los los detalles bastante definidos bueno a pesar de que con fire capture la imagen se veía y hemos conseguido enfocar y demás tengo que decir que he tenido algunos problemas y es que en ningún momento conseguía pasar de una tasa de fotogramas de 3,5 fotogramas he estado intentando configurar fire capture de diferentes maneras y nada en ningún momento podía pasar de 3,5 fotogramas lo que es absolutamente ridículo para esta cámara probablemente debe de haber algún tipo de incompatibilidad entre fire capture y esta cámara ya que se trata de una cámara muy muy nueva de hecho cuando tratamos de abrirla en fire capture ni siquiera nos la reconoce y tenemos que instalar un driver externo como ascom como cámara ascom así que me imagino que esto es algo que se solucionará con el tiempo lo que he hecho ha sido instalar la aplicación nativa de svbony para captura de imágenes con sus propias cámaras y en este caso sí aquí tengo una imagen muy muy fluida de la cámara como podemos ver tenemos algo de turbulencia atmosférica pero aquí sí que tenemos una imagen muy fluida de lo que está capturando la cámara y bueno la verdad es que la resolución es bestial si me voy al encuadre completo que me da la cámara que es este de aquí podemos ver aquí el encuadre completo pero es que si me voy al 200% fíjate la resolución que tiene esta cámara a pesar de que bueno pues esta noche tenemos algo de turbulencia atmosférica pero es que estoy ahora mismo al 200% y fíjate el nivel de detalle que nos da es bestial y me encuentro ahora mismo disparando a la focal nativa de este telescopio a 1200 milímetros es decir a foco primario pero fíjate qué nivel de detalle que podemos observar en los cráteres en las montañas realmente es increíble la resolución que nos da esta cámara y sobre todo la limpieza de la imagen porque yo veo una imagen realmente muy muy limpia absolutamente nada de ruido por aquí tenemos cráter platón lo tenemos por aquí y es que el nivel de resolución es realmente muy alto piensa que la imagen que estamos viendo es esto el encuadre que estamos viendo como la gran mayoría de cámaras planetarias a color nos da una imagen bastante verdosa y es que las cámaras a color normalmente llevan dos componentes de verde rgb esto como puedes ver nos da una imagen muy verdosa pero esto normalmente lo vamos a poder ajustar desde alguna de las opciones de la cámara por ejemplo por aquí bien pues tengo por aquí un balance de blancos que me permite obtener una imagen mucho más neutra ahí tendríamos una imagen mucho más neutra por aquí tenemos el cráter copérnico uno de los cráteres más bonitos de la superficie lunar vamos a acercarnos al 200% fíjate es brutal es brutal el nivel de resolución que tiene esta cámara es bestial y eso que esta noche el sin como puedes ver es bastante mediocre pero es que realmente nos acercamos al 200% y el nivel de detalle es bestial podemos ver perfectamente todos los detalles de la parte interna del cráter de las terrazas de todos estos cráter sillos que tenemos por este lado de aquí de copérnico unas unas cadenas de cráter sillos que se encuentran por ahí el sin va y bien en todo momento en algunos instantes los detalles se ven bastante claros como ahora que se ven bastante bastante claros pero enseguida la imagen empieza a bailar como realmente se le saca muchísimo partido a este tipo de cámaras con tan alta resolución es mediante la utilización de lentes de barlow como esta que tengo aquí si sumamos una resolución de cámara muy alta con una distancia focal muy alta también el nivel de detalle que podemos llegar a obtener en los planetas y en este caso en la luna es altísimo aunque para eso tendremos que tener una noche con mucha estabilidad atmosférica que no es el caso aún así lo voy a intentar vamos a montar la lente de barlow y vamos a ver lo que obtenemos puedes comprobar que no es la noche ideal para utilizar una lente de barlow pero ya podemos hacernos una idea de lo que podríamos llegar a conseguir con esta cámara y con la resolución que tiene porque disparando a foco primario como hemos visto si ampliábamos al 200% era casi como estar viendo la imagen a través de una lente de barlow así que imagínate si tenemos una noche muy estable y podemos utilizar una lente de barlow por 2 por 3 e incluso por 5 si nuestro equipo admite ese nivel de aumentos lo que podríamos llegar a realizar con una cámara como esta así que si como yo eres un apasionado por la astrofotografía planetaria probablemente esta cámara te vaya a dar muchas satisfacciones échale un vistazo a través del enlace que tienes en la descripción de este vídeo que quienes tienes alguna patrón de tonExport va a cambiar de hin rigor y por ciento pero le lo montamos el proyecto queunniza en la descripción de esto se significa que este se debemos hacer con un género y se puede observar la escena de la idea de supernovat布. escucho lo que es el cual te tambien encar记ó todo el equipo y. estaba tratando la fruta y no hablarte entre ellas con Starsky yoluta tuvo que Gracias por ver el video.